Hola de nuevo mis cracks, el equipo hidalguense mereció ganar por un marcador mayor, pero con lo que clavó le bastó para quedarse con otra corona. Pachuca, que logró así su boleto al Mundial de Clubes 2025, no sabe lo que es perder una final en esta competencia, esta noche alargó su paso perfecto y le bordó una estrella más a su escudo empatando a Cruz Azul con seis títulos y a uno del Club América que con siete trofeos es el equipo más ganador de este torneo. A pesar del mal arranque, donde los estadounidenses tuvieron para la oportunidad de irse adelante en el marcador, los dirigidos por Guillermo Almada lograron bajarle las revoluciones a los visitantes. Equilibraron el trámite del juego y al minuto 12 con un gol de Salomón Rondón se adelantaron en la pizarra de la cancha del Estadio Hidalgo. Los tuzos tenían el partido controlado, Columbus no salía de su cancha y significaba poco peligro para la meta de Moreno y al minuto 67 Salomón Rondón sentenció el juego, marcando su segundo gol de la noche y poniendo el 3-0 en el electrónico. La fiesta explotó en las tribunas del Estadio Hidalgo que lució abarrotado con más de 30 mil asistentes. A continuación veamos la reacción de la prensa sudamericana. ¡Mantan descargó en el medio! ¡Nalo Monsalomón! ¡Adentro Golazo! ¡Colazo! 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 ¡Colazo Salomón Rondón! ¡Apoten al Tercero! ¡Suena el Alma Llanera en México! Salomón, con su doblete y asistencia, tiene ganando a los tuzos, tiene ganando al Pachuca, la conca champion. ¡Suena el Alma Llanera en el Estadio Miguel Hidalgo en México! Noticias del Verde De hinchas para hinchas Oye, hay otro gol de goleador Otro gol de goleador, el de Salomón Rondón El que es caballero, repito Y aquí marca el doblete para el 3 por 0 A favor del equipo de Pachuca Qué vueltica, se dio media vuelta La mandó al fondo de la red Y es campeón Por el momento es campeón el equipo de Pachuca Y hay sustitución Pachuca, quiere el tercero Pachuca y dirige al medio para Rondón ¡Rondón! 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 ¡Qué Pachuca, Rondón! A lo Martín Palermo Contra River Plate hace una década Giro y adentro Nada que hacer para Chulte Pachuca es campeón Pachuca tiene 3 Columbo tiene 0 en futbolístico Tener la cocina Esto se acabó, señores y señores ¡Apañen y vámonos! Usted lo ha dicho, Daktar Se acabó esta final Columbo sí es un gran esfuerzo Comenzando el partido Pero se vio aplanado Y nunca más volvió a competir La jugada Conducida Y Gris Aprovechó el resbalón defensivo Por parte de Camacho Que estuvo Toda la noche En un cumpleaños Y Rondón Definió como usted lo dijo A los Valerno Frente a River justamente Hace un giro Está de espaldas al arco Rondón A la altura más o menos Del manchón penalti Y de derecha La clava abajo Esperaba quizás Fue todo para el cuadro de la MLS Pachuca fue superior Y supo pegar en momentos importantes del duelo Llevándose una victoria cómoda Y su boleto al Mundial de Clubes 2025 Que se jugará con un diferente formato Y donde participarán 32 clubes De las diferentes confederaciones Bueno mis amigos Hasta aquí este video Gracias y nos vemos en la próxima Gracias